era básico una marca general trae el producto ok esto es un tímico especial trae el lugar donde se reposa saludos qué tal nuevamente bienvenido a tu canal ecoplagas mucho gusto mi nombre es flavios si eres nuevo en este canal qué bueno tenerte por acá si ya eres un acompañante de estos ya 11.000 suscriptores son 11.000 acompañantes qué bueno tenerte nuevamente por acá hoy estoy con mi suéter mi franela fundación ecoplagas voluntario este es nuestro uniforme cuando estamos haciendo campañas de responsabilidad social limpiando playas sembrando árboles así que muy orgulloso de tener este uniforme hoy como dice el título del vídeo hoy vamos a hablar acerca de la humedad en los closets miren hemos estado hablando acerca de lo que son los insectos rastreros que están comiéndose la ropa a veces que están que abrimos el closet los famosos peces y yo de plata de plata que tienen la foto es la foto fotosíntesis negativa y por eso es que en el momento que ellos ven la luz que tú abras el closet salen caminando como locos por eso que hay un vídeo que les coloque acerca de los peces citó de plata que se los voy a colocar en los comentarios para que lo lo veas también de cómo controlar pero todo es un control todo es una armonía a qué me refiero mire tienen que haber una limpieza de los clóset es importante que con regularidad quites el polvo muevas todo porque el triángulo del control de plagas que es haber uno refugio alimento y agua tú puedes estar limpiando muy bien obvio que en un closet no hay alimento no hay comida pero cuál es el alimento para el insecto la goma la goma la tela la goma que está en los libros esos alimentos para los insectos lo ven ahora una vez que controlas el refugio que estás moviendo siempre quita las cajas ok ya no hay refugio ya no el alimento que es la goma como estamos hablando estás moviendo la ropa pero es importantísimo romper romper ese medio ambiente que le da al insecto reproducirse ahí es donde entra el control de humedad que lo voy a hacer este vídeo este open box este abrir está está este producto hay múltiples marcas o en cualquier supermercado puedes comprar muchísimas marcas que controlan la humedad y el olor en el closet yo por ejemplo particularmente este un producto mira básico una marca general trae el producto ok esto un tímico especial trae el lugar donde se reposa la humedad ok como puedes llamar el agua como lo como se puede llamar y el soporte que este lo armas ok lo colocas en el closet y automáticamente él ya comienza a hacer efecto como lo puedes ver en este vídeo que descriptivo lo tenemos en este closet ya puedes estar viendo la cantidad de líquidos que hay que ya ya tiene tiempo prácticamente tiene una semana semana más de semana y media y mira la cantidad de líquido que ya hay así que es importantísimo señoras y señores que no solamente el control de plagas o sea nosotros como empresa de control de plagas vamos a controlarte la plaga en tu closet la plaga en tu hogar pero es un trabajo en equipo tú también en casa tienes que colocar este tipo de productos para eliminar el olor eliminar la humedad y también hacer una limpieza mover todos los productos las cosas que tengas en los closets colocarlo en envases plásticos eliminar totalmente cajas de cartón porque la celulosa eso es un alimento miren una delicia para cualquier insecto rastrero así que tienes que eliminar todos lo que son las cajas de cartón así que bueno ya sabes manito arriba si te gustó el vídeo déjame tu comentario cómo te ha ido usando este tipo de producto en los closets activa la campanita para que estemos suscritos y suscríbete si eres parte qué bueno tenerte nuevamente así que nos vemos a los o e e e e e e e i i i